Música Estamos al volante del Opel Insignia, otro de los nominados para el auto del año en la categoría automóviles estamos en el Autódromo Internacional de Codegua y estamos próximos a tomar la recta principal del circuito para irnos a fondo me acompaña mi amigo, Jorge Becher me deben acordar de mi yo estuve 7 años nos vamos 7 años dependiendo de los colores X-Raising 5 si, nos vamos recta a fondo 120 130 150 160 nos vamos, freno a fondo para tomar la primera S del circuito vamos a la derecha luego a la izquierda nos tomamos el pianito exterior y salimos acomodados para la curva que es bastante técnica hay que tomarla un poquitito tarde vamos hacia el piano interior salimos y en esta S que traiciona a varios en el circuito de Codegua que nos tiene que dejar cómodos para la S que tomamos recta ahora vamos para la S recta y listo para la chicana donde probamos los frenos frenamos a fondo bajamos un par de marchas vuelvo a la derecha vuelvo a la izquierda y salimos bien pisados a pesar de que este no es el hábitat del Insignia es un auto que se defiende bastante bien diría yo si se siente menos rígido de chasis por ejemplo como un Kia Stinger por ejemplo que es más rígido es más arrumado pero claramente su suspensión probablemente esté configurada más para ese confort del viaje largo en carretera y no para un circuito como este pero se defiende bastante bien anda bien, es ágil y es bien rico de manejar se maneja, administra bien su peso por así decirlo y su configuración más confortable hay que llevarlo un poquito más fino porque al no ser tan rígido de chasis se nos mueve un poquito pero sin irse nos de cola para nada no, nada no, es súper buen auto y hay que mencionar de que para varios está como fuerte candidato a ganar esta carrera si, es uno de los candidatos de la categoría para auto del año hay que decirlo, si me están dando la pasada aquí en el... ¿ahí está? ahí bien bien Open Insignia entonces uno de los nominados para el mejor auto del año lanzado el 2018 que breñamos junto a la prensa automotriz nos vemos en el próximo en el próximo el próximo irnos dingy as Gracias.